¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Y yo! Soy Nessi. Sí, sí, sí. Soy Nessi. ¡Una noche! ¡Acho! ¡Adiós! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! con la magia de fuego. Les pido, por favor, mucho silencio, porque esto es fenomenal. Silencio. Vamos a dejar esta bolita aquí. ¿Qué les pareció? Silencio. Soplale. Ahora, ¿crees que esté o no esté? Sí, o no. No está, mira. ¿Sí? No está. Silencio. ¡Órale, bravo! Mira, fíjate ¿Tú ves esto? Fíjate Vamos, Chaparro, Chaparro Pedro, Pedro Ahí va, ya te van a apoyar Mira, mira ¿Qué te va? ¿Cómo te llamas, hijo? Pedro Pedro, mira ¿Qué ves aquí? Aquí Mira, fíjate bien ¡Oh, la Alemania! ¡Bravo! ¡Oh, desapareció! Bien Los reyes ¿También? Bien Desaparecemos los reyes Y colocamos unas Colocamos las ¿Qué creen que hay? ¿Haces o reyes? ¿Qué? ¿Haces? ¡Haces! ¡Bravo, Carla! Bien Ahora Quitamos Los aces Y ponemos la carta en blanco ¿Qué tiene que haber? Reyes ¿Segura? ¿Segura? No 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 hay nada No hay nada Pero Volvemos a poner los reyes Mira, hijo Hay que sentarse Pedro Hay que sentarse Tenemos Exactamente los cuatro reyes ¿Ya vieron? Sí ¡Bravo! Bien Ahora vamos a hacer otro truco A ver ¿Ves? Una pelotita Vamos a hacer la magia Soplamos Soplale Fuerte, fuerte Eso ¿Dónde está la pelota? ¿En la copa O en mi bolsa? En la bolsa En la copa Vamos a ver si está en la copa Oh, desapareció Ángel Se la robaron los extraterrestres ¿Quieren que esté en mi bolsa? Sí Un chicle Ay, es una pelota Ahora dígate bien ¿Cómo te llamas? Ángel Soplale ¿Dónde crees que esté? ¿En mi bolsa o en la copa? Exactamente Está en la copa ¿Vieron? Es fácil porque te lo han visto Bien Tenemos otro truco Ángel ¿Puedes pasar a tu lugar? La bolita Sí